No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvas a decir Si una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito ¿Qué maldices tú, suerte paria? ¿Por qué piensas mucho en mí? ¿Qué maldices tú, suerte paria? ¿Por qué piensas mucho en mí? Si alguna vez te amé, no les digas a nadie Ahora estás solo y abandonado Ya ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya ves como un cariño nos arrastra y nos humillan Ya ves como un cariño nos arrastra y nos humillan Es por eso que han venido a reírme de tus penas Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí ¡Qué bonito es la venganza cuando Dios nos las posee! Ya sabía y la revancha que tú tenías que perder ¡Qué bonito es la venganza cuando Dios nos las posee! Ya sabía y la revancha que tú tenías que perder Y ya sabía y el que ríe último ríe mejor Y esta es la gran revancha del asesorito Luz Mercé ¡Para mi gente bonita! ¡El emporio de Gamarra! ¡Y el centro comercial más importante! ¡Gama! ¡Ahí! Don Ricardo García y la señora Collita Quiste ¡Con cariño! ¡Vamos huayquichas! ¡Muyo, muyo dispa! ¡Así canta Luz Mercé! ¡Así expresa sus emociones!